Vamos a hablar con Maxi Rodríguez, que Maxi es platero, que realiza los premios, incluso en cada categoría de las destrezas criollas, hay premios de orfebre, de rastas y facones, hecho allí en San Antonio de Areco, pero que mejor que el propio Maxi Rodríguez nos cuente todo esto. ¿Cómo te va Maxi? Un gusto, Marcelo, aquí junto con Lía, con Margarita, saludando en Radio Provincia. ¿Cómo andás? Buenas tardes Marcelo, buenas tardes a la mesa y buenas tardes a tu audiencia. Bueno, no podés negar que tenés nombre de futbolista, ¿eh? Sí, me lo han dicho muchas veces, gracias a Dios me cae muy bien Maxi Rodríguez, si bien no soy de news ni nada por el estilo, soy de hincha arriba. O sea que si él se hace pasar por vos en alguna ocasión no está nada mal. Me han dicho, me han dicho en su momento que lo ha hecho. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Mirá, ¿en qué condición? No sé, con las mujeres debe ser. ¡Ay, seguramente! Muy bien, muy bien, perfecto. Pero yo, no, me asusté porque yo capaz que apareció alguna vez con un facón y dijo, yo soy el Maxi Rodríguez San Antonio de Areco. Bueno, hincha de River, dijo, ¿no? De River, sí. Ajá. ¿Y qué pensás que va a pasar mañana? Y, no sé, esperemos tener mejor suerte que los últimos días. Venimos con mala racha, pero bueno, nada. Bueno. Un buen equipo. Vamos a hablar de tu labor de Platero mejor que de River, ¿eh? Bueno, pero también, ¿eh? Bueno, Maxi, contanos un poquito ahora en serio, bueno, la importancia, ¿no? Ya hemos hablado hace algunos minutos con distintos referentes de la fiesta que se está desarrollando y demás. Pero bueno, qué lindo oficio el tuyo, el de Platero, que además tenés, este... Debe ser un orgullo preparar los premios para esta fiesta. Sí, la verdad que, primero, sí, es lindo oficio. La verdad que yo hace muchos años que estoy en él, tengo 30, y de los 14 años que me dedico, tengo la suerte de poder vivir de esto. Y sí, es un orgullo poder estar haciendo los premios que, bueno, que encarga el municipio de acá de San Antonio de Areco para entregar en la fiesta, que, bueno, mañana son los festejos centrales. Y, bueno, mañana se entregan diferentes premios que los, bueno, los más importantes me han tocado a mí este año. Bueno, y a ver, contanos en qué consisten estos, los premios más importantes, danos un poco la característica o cómo es la elaboración del premio. Te dicen más o menos la idea de lo que tienen y vos después les das forma, cómo se trabaja. Eh, mira, todos los años se entrega una rastra, ¿sí?, de plata, con la marca Lobo Aña Noro. Bueno, este año han sido más premios, bueno, yo hice dos rastras, un facón, que es un cuchillo de cintura, y un berijero. Eh, tengo otro colega amigo, Martín Pastori, que hizo un par de rebenques, un facón y otro berijero más. Eh, pero, bueno, sí, todos los años el municipio encarga, y, bueno, dan, por ejemplo, el premio más importante, el premio a la mejor tropilla, que dentro de lo que son los festejos centrales de mañana, están las estresas en el Parque Criollo, donde, bueno, participan en distintas categorías, las diferentes personas que vienen a participar. Uh-huh. Eh, estos se encargan con bastante anterioridad, a mí me lo han encargado hace ya dos meses, y, bueno, el premio principal es una rastra con un centro de, de un cargo, que es un, un motivo criollo bien típico de acá, de nuestra platería. Uh-huh. Que está, es una pieza que está calada, está cincelada, el pimpollo está hecho en 9, 18 quilates, y, bueno, después tiene sus, sus costillas, eh, también en plata, y después tienen, en las seis prendeduras, que esto es una rastra que usa el paisano, ¿no? Uh-huh. En sus seis prendeduras, que van, eh, prendidas al cuero, tienen unas monedas, unos soles peruanos, con la marca de la guadamia, también en oro, 18 quilates. Uh-huh. Bien, bien. Bueno, y, y tenés 30 años, digamos, sos muy joven, este, eh, ¿cómo, cómo empezaste allá, por los 14, que nos contabas recién, con Benítez de familia, que trabaja en, en el tema de la platería, o en el bolfebres? No, no tuve tanta suerte, de que sea un oficio de familia, sí, eh, tuve la suerte de que, eh, acá en, en Areco hay muchos talleres, y, nada, eh, el padre de una compañera de, de escuela, me dio la oportunidad de iniciarme como aprendiz, a los 14 años, eh, empezando a lijar, un poco, viste, a hacer los mandados. Haciendo el banco suplente, hablando de tu nombre de aprecio, ¿no? Exacto, todas las cosas que hace un aprendiz, y, bueno, estuve en ese taller hasta los 19 años, y, bueno, decidí que, que ya era momento de empezar a trabajar solo, y, nada, ahí empecé a, pues, a perfeccionarme, hice un poco de joyería en Capital Federal, instalado en la ciudad de La Plata, en el mercado, que es un año, guanareense, eh, que ahí hay un profesor que es muy bueno, se llama Lautaro Colacelli, y, bueno, estuve varios años viajando ahí para aprender esa técnica, que si bien, no es típica de acá de San Antonio de Areco, es una técnica típica de, de la barría, ¿sí? Uh-huh. Eh, me sirvió para, eh, mejorar mis trabajos, darle un toque más artístico, y, bueno, otra de las cosas que me ha servido mucho, es, eh, estudiar la carrera de Artes Visuales, acá hay una, una escuela de Bellas Artes, ¿sí? Como ustedes tienen allí, hay una escuela de Bellas Artes, bueno, eso me sirvió bastante, eh, yo hice el profesorado, si bien estaba la Tecnicatura en Artes Visuales, yo hice el profesorado, porque me interesaba mucho compartir mi oficio, entonces decidí, eh, juntarme de esas herramientas para poder transmitir lo que yo había estado aprendiendo años anteriores. Uh-huh. Así que, nada, hoy me dedico a confeccionar piezas de plata, pero también a enseñar. Doy clases en talleres municipales que están a cargo de la, de la dirección de cultura de acá de San Antonio de Areco, y doy clases particulares en mi taller con, con grupos reducidos. Uh-huh. Maxi... Están que, eh, mantienen contacto con, 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 con las personas que quieren aprender y estás todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas, así que me suma mucho eso. Claro. Maxi, eh, yo te quería preguntar a propósito de este, de este arte tuyo, ¿no?, de este oficio, eh, recuerdo que en la casa de mis abuelos había como cubiertos de mesa con, con sellos o con las iniciales hechos por, bueno, personas que se dedican a lo tuyo. Hoy imagino que, que ya no existe o no se da tanto este tipo de pedidos. ¿Qué, de, de qué manera, este, eh, vos emprendés diseños propios, los hay pedidos y de qué tipo son ahora? Mirá, eh, no te creas que no se usa tanto. Ajá. Estamos, eh, acá en San Antonio de Areco, como te decía, que está lleno de talleres. Sí. Eh, vienen de todos lados a, a buscar acá, porque saben que acá en Areco todavía, eh, se sigue confeccionando de manera artesanal, eh, y como es un pueblo que hay, viene mucha gente acá a buscar. Generalmente es el fin de semana. Yo estoy, tengo el taller en la, en la parte turística y la gente viene a buscar eso acá porque sabe que no hay en otros lugares. Y nosotros seguimos manteniendo las costumbres vivas acá en San Antonio de Areco, por eso somos capitán nacional de la tradición, ¿no? Eh, cada persona cuando esta noche va a comer un asado, va con su tabla, su tenedor. Claro. Y va con un, y va con un berijero de plata, ¿sí? Con sus iniciales, y acá no se roba nada, ni nada de eso. Todos tienen su cuchillo, ¿sí? Para ir a comer el asado. A todos mis amigos yo tuve la suerte de poder hacerle, eh, un cuchillo a cada uno. Maxi, eh, yo me quedé con, enganchado con el tema de los emprendados, y la pregunta es, ¿por qué soles peruanos se usan en los emprendados? Eh, en las rastras. En las rastras, perdón. O sea, nosotros cuando confeccionamos este tipo de piezas que las encargan, eh, para un, para este tipo de fiesta, ¿no? Eh, así tratamos de hacer piezas acorde a lo que son, bien, lo típico de acá, ¿sí? Entonces, las rastras antiguas que se empezaron a la construcción en el siglo pasado, eh, nosotros usamos esos, esos modelos, ¿sí? Acá no tenemos tanta libertad para diseñar lo que nosotros querramos, sino que nos basamos en las rastras antiguas que usaba el paisano aquí. Y, en el, si te ponés a buscar rastras, es algo que, que aparece bastante en la moneda del sol peruano. Ajá. Cuando hablas de un buen, eh, cuchillo, vos decías, aquí mis amigos esta noche van a comer un asado, y digamos, todos tienen un buen cuchillo. ¿Qué es un buen cuchillo? Digamos, ¿cómo te das cuenta cuando un cuchillo es bueno? ¿Por qué corta? ¿Por qué? Y, mirá, lo que yo hago, tiene toda hoja de acero de carbono, eh, un cabo que sea cómodo a la mano, nosotros, el típico de erigero, eh, es un cabo de plata de más o menos 11 centímetros de, de largo, y, nada, bastante sencillo en su, su empuñadura para poder, que no moleste, y si no, hasta los de madera y plata, que también son, son de los que más salen acá. Ah, eh, la hoja de acero de carbono es la que más mantiene el filo, así que son uno de los que más, eh, se venden. El berigero tiene entre, manejamos hoja de 15 centímetros, 12, son cuchillos cómodos para usar, ¿sí? Va a comer un asado y lo puedes guardar en la guantera del auto, son cuchillos cómodos. Claro, tal cual. Bueno, Maxi, un gusto conocer tu, tu historia, tu trabajo, este, y tu compromiso por, por la tradición, ¿no? A partir de, de la labor que hiciste, y está bueno esto de, haber emprendido este oficio, un oficio que en general me parece, vos tendrás mejor información que nosotros, generalmente es como que se traslada de, de padre a hijo, digamos, es una cosa más familiar este tipo de actividades, ¿o no? O hay muchos como vos que, a pesar de no tener un antecedente familiar, se lanzan a, a, a conocer sobre esta actividad. Sí, general, generalmente se, 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 se transmite de generación a su generación, pero, eh, hay personas como yo que, de la nada.